Tú o nadie en 1985 con Lucía Méndez. Así es, un novelón, un novelón que tiene su historia. Viene Víctor Hugo Farris, me dice, mira Andrés, me dijo Azcárraga que el único que puede salvar esa novela eres tú. Porque resulta que esa novela, al que habían contratado para el papel que yo hice después era el Puma, José Luis Rodríguez. No me digas. Sí, como había tanto interés de Emilio y todas esas cosas, me lo permitieron y de ahí agarré la rienda del toro y ahí salió todo nadie. Pero te tocó trabajar con una Lucía Méndez que nosotros no conocemos. Era otra persona. Mira, Lucía siempre ha sido la misma. Antes estaba más joven, pero siempre fue ambiciosa. Pero en el buen sentido de la palabra. Y en el malo también. Ella quería todo para ella, al punto que en esa novela, por ejemplo, yo veía que Pineda no tenía ningún acercamiento, ni nadie tenía acercamiento más que Lucía. Y cuando me doy cuenta, digo, no, 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 Raúl, esto no es así. Dile, Ernesto, que no. Es que así la tiene firmada Lucía, pues yo me voy. O sea, te refieres, no había close-ups de nadie. No había close-ups más que para Lucía. No, bueno. Y uno, señores, además eso no es bueno para la calidad. Raúl dijo, qué bueno que lo dices, Andrés, pero no se le puede decir nada porque ella está bien colocada. Digo, muy sencillo, yo soy fácil de irme. Me dan mis close-ups para Pineda, para mí, para los que son buenos actores, pues yo me voy y pongan otro. Cuando se lo dijeron a Emilio, dije, déjenle ese c***o lo que quieran, porque se va y empieza a mejorar la novela. A Lucía no le pareció, pues tuvo que aguantar. Pero lo que quiero decir es que ella siempre fue ambiciosa y muy estudiosa. Esa novela la había preparado ella y la había preparado muy bien. ¿Tu relación con ella fue buena en ese momento? Fue buena, fue buena. Porque incluso se hablaba de un romance. Mira, ella andaba de novia con Pineda. Sin embargo, por ahí sucedió algo curioso. Me lo dijo mi mujer, Sonia Infante. Dice, ¿qué crees, Andrés? Me dice Lucía que tú le gustas y que te va a seducir y que me está avisando. Lo dijo así en mi cara. Digo, no, pues qué calzones trae a Lucía. Le dije, pues a ver cómo nos va en el camino, ¿no? Dijo, dice Sonia, mira, si te gusta más que yo, pues ahí la dejamos. Le dije, no la he probado todavía. Luego hablamos. Lo demás es lo de menos. Lo demás es lo de menos. Y Sandra Vidal protagonizan polémicas escenas. ¡No! A pastelazos y proliferando toda clase de insultos. Así son las nuevas imágenes del reality.